Hola muchachos, en este video hablaremos sobre el Consejo Municipal y sus funciones. El Consejo Municipal es una corporación político-administrativa y pública elegida popularmente para periodos de 4 años. Está integrado por no menos de 7 ni más de 21 miembros llamados concejales, quienes cumplen funciones constitucionales de control político sobre la administración municipal. El Consejo Municipal constituye una de las instituciones más representativas del derecho constitucional y administrativo colombiano. Su conformación refleja el ejercicio puro de la democracia desde lo local por ser una corporación pública, que dada su naturaleza permite mayores oportunidades de contacto directo entre la población y el Estado. En la organización del Estado colombiano, los consejos municipales tienen cuatro características esenciales, simultáneas y complementarias. Primero, ser una corporación pública. Dos, tener naturaleza político-administrativa. Tres, sus miembros son elegidos popularmente. Y cuatro, carece de personalidad jurídica propia. Estas características determinan su naturaleza jurídico-política y administrativa. A nivel general, o en conclusión, podemos decir que son corporaciones político-administrativas, cuya función a nivel general es promover actividades y planes de obras públicas para el desarrollo del municipio, fiscalizar el trabajo del alcalde y aprobar proyectos de acuerdo que permitan a los ciudadanos modificar planes de desarrollo local. Las normas emitidas por ellos se denominan acuerdos. Además de las funciones anteriormente señaladas, los consejos deben organizar el presupuesto del municipio, dictar las normas de gastos e ingresos y reglamentar los usos del suelo y nombrar al personero, que es el funcionario que se encarga de vigilar las conductas de las autoridades municipales y el cumplimiento de la ley. Muchas gracias.